Trabaja, no estudia, no hace nada y todos los días sale. Pues si hay días que me voy, pues eso, me voy de fiesta, igual no aparezco en un día o en dos días, pero bueno, no hay ningún problema. Todos los días tres euros, son tres euros, son cinco euros, son diez euros, pues no, no sé, pues me lo manca. Me pagan las facturas del teléfono, me están pagando, pues yo que sé, mis vicios, me dan dinero de fiesta y si no, pues algo le quito de dinero a mí, ¿sabes? Joder, no seas tan mala persona ni tan cabrón para encima incrementarme más. Tiene dinero, si no lo tiene lo quita o lo coge de algún sitio y vive como quiere, vive como un rey. Sí, sí que le robo dinero a mis padres. Vas echando dinero en una hucha y un día que va a echarle mano es que no se había llevado la mitad, no se había llevado todo. Es que es una situación que no se puede sostener. Pues con mis padres soy pasota, soy pasota porque, pues no sé, porque si ellos no ponen de su parte yo no voy a poner de la mía, eso también lo tengo muy claro. Es un borde, un mentiroso, no es capaz de hacer nada por sí solo. Es un guarro comiendo. Es un desastre. Llega a casa y, ¿dónde está mi comida? Por ejemplo, y es como, pues bueno, vas a la cocina y te lo haces, es lo mismo que hacemos todos. A mi madre le ha dicho que estoy hasta los cojones de ella, que si es tonta, que si tal, pues son cosas pequeñas. Pues sí, me siento la esclava. Me molesta que mi madre me den el registre y que me hurguen los cajones, pues canutos, porros, me han pillado porros en los cajones. Si no tienes dinero y quieres dinero o necesitas dinero, búscate la vida. A mí, de echarme por mal trabajar, no. Estaba hasta los cojones de él porque los lunes faltaba, ¿por qué? Porque el fin de semana, claro, saltar, el madrugar, el no sé qué. Sí que soy una persona madura, porque soy bastante autosuficiente, ¿no? Yo creo que me puedo buscar la vida perfectamente. Egoísta. Muy egoísta. No se puede hablar con él. Yo veo que esta familia se... está mal. Está mal por culpa de él. Necesito que te marches de casa. Necesito por tu bien y por eso.